Leonor tenía catorce años y tres horas cuando se puso a trabajar. Esas cosas quedan registradas en la sangre para siempre. Llevaba trenzas aún y decía, sí, señor, y buenas tardes. La gente la quería, a Leonor, tan tierna, y ella cantaba mientras hacía correr la escoba. Los años, sin embargo, dentro de la fábrica, se diluyen en el opaco gris de las ventanas. Y al poco, Leonor no habría sabido decir de dónde le venían las ganas de llorar, ni aquella irreprimible sensación de soledad. Las mujeres decían que lo que le pasaba era que se hacía mayor, y que aquellos males se curaban casándose y teniendo críos. Leonor, de acuerdo con la muy sabia predicción de las mujeres, creció, se casó y tuvo hijos. El mayor, que era una chica, hacía apenas tres horas, que había cumplido los catorce años cuando se puso a trabajar. Aún llevaba trenzas y decía, sí, señor, y buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.